El Cristo es que es mi única esperanza Y bien, a mí no me la negó Sé que Cristo es Ciel y me perdona Y siempre perdonará Y los pecados de este mundo Y a mí me los borrará Sé que Cristo un día volverá por mí Por eso, su venida esperaré Tarda en liberar un pueblo santo Y esta tierra de maldad Sumergida en el pecado Y ya la destruirá Yo vi su gloria Yo la sentí en mí Cuando llorando a Él corrí Por mis pecados Él se entregó en la cruz Ahora soy libre, sí Y salvo soy Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti Acepta Acepta El regalo que Él te da Te ofrece Salvación y vida eterna Camino de libertad Para que un día en el cielo Para que un día en el cielo Disfrute la eternidad Yo vi su gloria Yo la sentí en mí Cuando llorando a Él corrí Por mis pecados Él se entregó en la cruz Ahora soy libre, sí Y salvo soy Yo vi su gloria Yo la sentí en mí Cuando llorando a Él corrí Por mis pecados Él se entregó en la cruz Ahora soy libre, sí Y salvo soy Ahora soy libre, sí Y salvo soy Amigo, 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 amigo Gracias.